A él le gusta que sean claros y directos. Yo soy movista de profesión. Que haga usted lo que se le dé la real gana, eso no me importa. Porque si no, se le acaba la paciencia. ¿Qué tal si me habla directamente y no esté ahí cotorreando como si fuera Cantinflas en una película? El juez Franco. Sacándole información a ustedes como tratar de sacarle una muela a un tigre. De luna.